Hola buenas, aquí Skull y hoy volvemos con Final Fantasy XV que estamos aquí yendo con el regale a una zona del mapa por aquí en medio que no estoy... ¡Ey! ¿Dónde vas, amigo? ¿Aquí es? Aquí está la mazmorra. Pues en la misma puerta dejamos el regale, agente. Vale, perfecto. Bueno, pues estamos aquí, como podéis ver, en esta zona tenemos la mazmorra y vamos a ver si la completamos, porque va a estar, yo creo que divertido, gente. Ahí está. Vamos a activar esta misión, gente, que es de nivel 28, además. Va a ser más fácil de lo que me pensaba, ¿eh? ¡Contra el nigromante! Me parece muy bien, gente. ¡Ah, que hay dos! Bueno, pues nada. Vamos a reventar aquí. Vamos a reventar aquí. ¡Venga, Gladion! ¡Ya está! Pues ala. Pronto está hecho mierda, ¿eh? Hueso duro. Vale. Y vamos a ir para la derecha. Por aquí. ¿Aquí no hay nada, o qué? Ah, sí, mira, por aquí hay un caminito. Vale, por aquí se puede pasar por ahí, y por aquí por la izquierda, a ver qué hay. Un camino más largo, me imagino. ¿Alguien ve algo raro, valioso, que es lo que se puede pasar por ahí? No creo que es así que esto funciona. Vale. Pues vamos a ir por el otro camino, gente. Es que no sé. A mí esto de elegir dos caminos me pone muy nervioso. Ya hemos ido primero por aquel, vamos a entrar por aquí y a ver qué hay. Nos hemos cargado a los dos nigromantes. Venga, avanza por aquí. Sí, sobre esto. ¿Has mencionado que soy... Claustrophobic? ¿Quién es? He hecho un pulso más calzado. Solo tengo que ir a la derecha. Efectivamente. Vale. Seguro que has pasado mucho tiempo en el terreno. Pero me todavía me preocupa a mí, cada vez. Oye, esto está chulo, ¿eh? Un errante. Vamos, el errante ha durado... Un telediario, ¿eh? Vale. Por aquí que hay... Hielo. Energía de frío. Bajar. Pues venga, bajamos por aquí, gente. Hombre, era de esperar otro combatito. ¡Oculus! ¡Oculus! ¿Ya está? Pues genial. Vale. Esta mazmorra tiene pinta de ser más facilita, gente. Lo cual lo agradezco, ¿eh? Lo agradezco y mucho. Lo que sí que voy a revisar bien por si hubiera algún objeto. No debe ser que nos dejemos por aquí algún vial. Y ya sabemos que en las mazmorras hay viales. Y no querría quedarme sin... Sin uno. Hay que asco dar el agua a esa. Electro. ¿Qué? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿O de esta? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Es? O... Vale, esto nos envenena, gente, el agua Vamos por aquí Vale Vale, nos queda el otro camino, gente Vamos a oler para atrás, gente Que me he dejado cosas, eh Venga, vamos a ir al otro camino A ver qué había por el otro lado Para mí que por el otro lado se acaba la historia Bueno, mira, aquí había bichos que no nos hemos cargado No, mira, aquí había bichos que no nos hemos cargado No, mira, aquí había bichos que no nos hemos cargado Ya está Ya está, gente Vamos a ir ahora para el otro camino A ver qué nos separa por aquí Y se vuelve a dividir Venga, pues vamos para la derecha Parece que esto es un camino sin salida ¡Ey! Un punto de pesca Pues aquí voy a pescar, gente Vamos a buscar aquí si hay algún pez impresionante De esos chulos En plan top Y a ver qué tal se da Vale, pues hemos pescado uno top Bagre rondador Vale, perfecto Uno que no teníamos Un nuevo ejemplar Vamos a seguir pescando por aquí A ver si encontramos más Bueno, pues ya llevamos aquí pescando un rato Hemos pescado un par de peces ahí especiales Tampoco Nos vamos a volver locos, ¿no? Hemos pasado toda la noche pescando Así que ya está bien Vale, venga Vamos por aquí Por la mazmorra a la derecha ¡Ey! ¿Qué pasa, amiguetes? Claro, hemos estado demasiado también O sea, eso hay que tenerlo en cuenta Vale, el rayo a lo mejor no era lo mejor Gente Ya Te quedas tranquilo así Vamos a tener, yo creo que combatir otra vez con todo Kiski Vale ¡Lol, gente! Vale Vale, perfecto ¡Gracias por ver lo que nosotros le vemos! ¡Graciasias! Ya La madre que le parió, gente Me cago en todo Este combate Ha sido chunguichungu, eh Asesinas Vaya mierda de armas, gente Vale, pues por aquí Vale, vamos a la derecha Que parece que es un camino sin salida Efectivamente, camino sin salida ¡Hala! ¡Ah, que quedan más! ¡Ya está! ¡Moneda conmemorativa! Desubicado Pero si hemos encontrado una moneda ¿A qué me estás container? ¡Ay, madre! Venga, nosotros nos vamos por aquí Vale, aquí viene un combate, ¿no? Como si no lo supiéramos ya Vale, ya se te ha acabado la tontería, ¿eh, amigo? Venga, vamos Venga, vamos Estamos better than good Efectivamente Oye, pero aquí había un objeto, ¿eh? A mí no me engañáis No había aquí un objeto, gente Me lo habré imaginado Me lo habré imaginado Venga, vámonos Esto es otro nivel Vale, ya la estamos liando Porque por aquí no tendríamos que haber venido Gente Vale, gente O sea que es por aquí Genial Estamos aquí al lado Me parece guay Hemos unificado camino Vale, aquí está cerrado Vale, interesante, gente El caso Que como ya hemos bajado la escalerita Podemos subir ¿Vale? Y hemos explorado esa zona Que la había dejado pendiente de antes Que no me molaba Ahora ya estoy a gusto Me conformo con las cosas pequeñas de la vida, gente Encontrar el loot Conseguir los ítems especiales de un juego Y con eso soy feliz Y aquello no sé por dónde se abre Uy Uy Que se cae gente No temas a las alturas Sino a las caídas Bueno Pues eso ayuda, ¿verdad? En fin Serafín Chalota de laural Pues la cogemos Why not Vale, eso para Moa Ferrogante Bueno, se te acabó el chollo, amigo Y si se lo cargan ahí, gente Vale Vale, uno menos Les hacemos que se lo carguen ahí Ey Que yo me quiero quedar ahí, gente Nos quedamos aquí Ah, que quedan más ahí Bueno, que se lo carguen ellos, ¿no? Es que así me quedo aquí arriba, gente No sé si esto es trampa Pero desde luego Más, gente Bueno, les he ayudado un poco Interesante, gente Bajamos la escalera Y la volvemos a subir Yo no sé si esto había que hacerlo Pero desde luego Así lo hemos clavado Porque ahora podemos pasar por aquí Y esto que yo sepa No lo hemos visto, gente ¿Y qué hay aquí? Está cerrada con llave Vale Misiones Hemos completado la misión Mapa No tenemos arma espectral aquí Así que volvemos al punto de entrada Volvemos al punto de entrada Oye, no he estado mal Esta pazmorra ha sido cortita La verdad Cortita Vamos aquí al regalia Tenemos allí enfrente Otra zona de pesca, gente No sé si pescar un poquillo Sería buena idea, quizás Vamos a ir a pescar Venga Vamos a pescar otro poquillo Aunque el vídeo en sí Lo vamos a dejar por aquí Porque ya llevamos suficiente tiempo Espero que os haya gustado Si es así como siempre Dadle al like Y nos vemos mañana con más Chao